Hola a todos y bienvenidos al canal de un día más. Mi nombre es Desiree y hoy les traigo un nuevo video. Hoy les voy a estar mostrando mis fotos. Ya he cumplido 5 años de cabello natural y les quiero mostrar mis fotos antigua. Por todo el proceso que ha pasado mi cabello para llegar a este largo, a este color y todo. Vamos a estar hablando. Espero que les guste mucho y vamos a empezar ya mismo. Aquí tenemos estas 3 fotos de mi infancia. Como pueden ver mi madre no me soltaba el cabello porque no sabía manipularlo. Entonces siempre lo llevaba como en trencitas o en moños. Yo con el super cabello corto. Esto fue en España. Cuando yo me desrizaba en este entonces yo tenía como unos 16 años, creo 17. Como pueden ver me gustaba mucho cortar, teñirlo y entonces por eso lo tenía así tan cortico. Vean por la parte de atrás. Oh my God. Se puede ver como a mí estos dos flecos que yo siempre digo que me crece más que el resto, que me crece disparejo. Aquí también se nota. También me crecía así. Qué desastre. Y los tirantes que se me veían ahí de los sostenes. Como vieron yo llevaba el cabello muy cortito. Me encanta el cabello corto. Algunas veces también me lo dejaba como rizadito. Y aquí ya se me veían los rizitos estos con mi perrita. Luego me lo dejé crecer un poco y ahí estaba yo con el cabello desrizado. Como pueden ver ya lo tenía más o menos por aquí. Luego quedé embarazada de mi niña. Pues seguía con el cabello desrizado. Ella fue creciendo. Ella nació con el cabello super liso. Luego lo mudó y le salieron estos hermosos rizitos. Bueno a partir de ahí yo no lo sabía manipular. Comencé a buscar en internet, pues en videos en YouTube de cómo tratar el cabello rizado. Y entonces decidí pasar por la transición gracias a mi hija. No me lo estaba alisando y ya el cabello se me comenzaba a ondular un poco. En la transición lo que más me hacía eran moños. Porque era muy difícil de tratar. Algunas veces me hacía trenza y el cabello me quedaba como ahora les estoy mostrando en esta foto. Pero bueno no duraba mucho. Y entonces la mayor parte del tiempo lo que me hacía eran moños. Bueno aquí tenemos alguna foto de la transición. Luego me teñé el cabello, me descolore. Y estaba así de horroroso señores. Estaba fatal. Luego fuimos a Cuba. En Cuba no había productos para el cabello rizado. No había prácticamente ningún producto. Y entonces mi cabello estaba cada vez peor. Estaba muy seco por la decoloración. Luego volví a España. Y entonces en España me alisaba junto con mi hermana. Como pueden ver me lo volví a decolorar. Porque yo quería ser rubia Beyoncé. Entonces estaba así cada vez peor. Lo que sí se iba rizando. La parte del desrizado pues cada vez se iban rizando más. Y yo seguía con mis moños. Seguía tiñéndolo, pintándolo. Y luego empecé a cuidar mi cabello de forma natural. Vean la diferencia. Este pues se veía un poquito más saludable. Más bonito. Luego lo volví a decolorar. Y se fue todo a la mierda. Y entonces vine aquí a Estados Unidos. No sabía qué productos comprar. Seguía así de fatal. Luego me teñé de color oscuro. Un marrón chocolate. Y así quedó. Me encantó este color. Vean qué bonito. Qué diferencia. Y bueno estaba así. Pero el problema es que yo seguía alisándolo con planchas. Luego pues cada vez iba cuidando más mi cabello de forma natural. Y ahí el cabello ya se veía diferente. Corté las puntas lisas después de más o menos dos años sin cortarlo y tres años en transición. Y así me quedó. Luego hice algo que fue una gran decisión. Fue regalar mi plancha. Como yo no tenía control. A veces yo decía. Ah que me quiero ver el largo. Quiero verme diferente. Entonces lo que hacía era plancharme el cabello. Entonces la regalé. A mi primita se la regalé la plancha. Eso fue lo mejor. Y a partir de ahí. Fue rizándose más. Viéndose cada vez más sano. Poco a poco se iba aclarando. Se me comenzó a partir. Sobre todo la parte esta de aquí. Como pueden ver. Se ve súper finita. Y entonces se me comenzó a partir. Bueno seguía cuidándolo. Poniendo muchos aceites. No lo había teñido. Y seguía rubio. Muy bonito. Lo iba cortando poco a poco. Pero el problema era este. Cada vez que el cabello se mojaba. Como pueden ver. Se veía muy liso. Aunque cuando estaba seco. Se veía rizado. Pero el problema es que cuando estaba mojado. Era muy débil. Luego decidí no teñir más mi cabello. Pero el problema es que pasado unos tres meses. O seis meses. Ya no me acuerdo muy bien. Tenía tres colores. Y entonces decidí teñirme el cabello de negro. Oh my God. Ese color me encantó. La piña. Se veía hermoso. Bueno. A raíz de ahí. Pues yendo a la playa. Y todo tomando el sol aquí en Miami. Se comenzó a ir aclarando. Hasta llegar a este color que tengo hoy. Fue mucho desde entonces. Se han podido ver aquí en el canal. Todo lo que he hecho. Las mascarillas caseras. Que me ha ayudado muchísimo. Para el crecimiento. Para mantenerlo hidratado. Y bueno. Siempre iba cortando las puntitas. Para ir quitando pues los restos de decoloración. Que como pueden ver. Aún se ve por aquí. Y de eso se ha tratado ¿no? De cuidar el cabello naturalmente. A mí lo que me ha funcionado ha sido de eso. No poner calor. Cortarlo de vez en cuando. Y eso ha sido lo que más me ha funcionado. Para tener el cabello completamente natural. Cuando más me ha crecido ha sido cuando no he aplicado calor. Eso lo he notado mucho. Y cada vez que he puesto pues tratamientos naturales. Remedios completamente caseros. Bueno eso ha sido 5 años de cabello natural. Y así está. Está muy largo. En el próximo video de Reto Pelucón voy a estirar el cabello. Y van a poder verlo. Así que si estás pasando por la transición. O quieres dejar tu cabello completamente natural. Lucir tus rizos. Dejar los tintes. El calor. De maltratarlo. Lo puedes hacer. Pero siempre esta será tu decisión. En mi caso fue una gran decisión. Mi vida cambió por completo. A raíz de haberme dejado mi cabello completamente natural. Tengo mucha seguridad en mí misma. Me siento muy feliz tal cual. Pero esta decisión siempre está en tus manos. Y es algo que tienes que tomar tú misma. Y esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden de dejar ese super like. Y de suscribirse al canal. Los quiero un montón con todo mi corazón. Y nos vemos en el próximo. Bye.